Campesinos buenos días, muy buenos días como le va compañero Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco Los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal Marcando este 27 de octubre, centro democrático número 1 en el tarjetón Campo productivo, desarrollo en la ciudad Que bonito su corrujo, que lindo está su potrero Que hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño Los encuestadores del CISBEN iniciaron la actualización de la base de datos En algunas veredas del municipio de Arauca Concejal de Arauca le hace un llamado a la comunidad a estar atentas en sus fincas para la encuesta El concejal del municipio de Arauca, Oscar Franco, le hizo un llamado a los habitantes de las diferentes veredas Para que estén atentos a la visita de las personas encuestadoras del CISBEN Si tiene que prestarle algunos caballos para que ingresen los funcionarios, lo harán Aprovechar este espacio tan importante como es la lupa araucana, señores televidentes Para invitar a todos los habitantes de la zona rural Que lo que tiene que ver en materia del CISBEN Se han desplazado los funcionarios hacia la zona rural En este momento están en el corregimiento de Santa Bárbara Más exactamente en la vereda Los Arrecifes ¿Qué le pido a ustedes? Por favor Aprovechemos el servicio de los funcionarios que están finca a finca, casa a casa Visitando para actualizar o afiliar a las personas que no están afiliadas al CISBEN Hay que reconocer que el esfuerzo que hacen estas personas es importante A veces nosotros desde el campo no tenemos como salir hacia el pueblo A actualizar nuestros datos, a afiliar personas al CISBEN Por eso invito a que aprovechemos los funcionarios que están finca a finca, casa a casa En este caso en la vereda Los Arrecifes, martes, miércoles y jueves La próxima semana estarán en la vereda Los Caballos Y la próxima semana estarán en la vereda Matepiña El concejal de Arauca, Oscar Franco, aseguró que las personas que deseen afiliarse lo hagan Porque esta es una política del gobierno nacional Es importante decirle a la población, no es una obligación El que se quiera afiliar, por favor, afílese Yo lo único que les pido es que es una política de Estado El CISBEN, de una u otra manera, el gobierno le da ayuda a los más pobres Si no nos afiliamos, no estemos más adelante diciendo ¿Por qué no me afilié? ¿Qué pasó que a mí no me llegó el beneficio? ¿Qué pasó con la ayuda? Es importante Si hay que sacarle caballos a los funcionarios, por favor Unito que estamos en invierno, que las distancias son bastante largas Y que no ingresan ni vehículos ni motocicletas Por favor, utilicemos los caballos Yo tengo el teléfono de un funcionario del CISBEN Que está en este momento en las veredas Con mucho gusto estoy a sus órdenes para darles el número Y decirle, mire señor, en la finca del señor Pedro Pérez Le sacan caballo, vaya hasta allá por favor y haga la visita Es un ejercicio que como concejal y como persona Que me intereso por la gente del campo, estoy ayudando a promocionar El líder político manifestó que los habitantes de estas veredas Deben de estar en sus fincas para ser encuestados Si es importante que por favor estemos en nuestras fincas Por ejemplo en estos tres días, martes, miércoles y jueves En la vereda Los Arrecifes Para cuando lleguen los funcionarios, estén los familiares Estén nuestros hijos Si vamos a encuestar, que tengamos la documentación La cédula, la tarjeta de identidad El registro civil de nuestros hijos Y de una u otra manera, la documentación esté ahí La información que se esté dando también Sea real de lo que ustedes están dando Y no dejar un encargado, un amigo, un recomendado Nosotros como propietarios de nuestra finca Que estemos ahí presentes El CISBEN inició la nueva actualización De la base de datos en el municipio de Arauca Para el próximo año Esta es la nueva actualización que está haciendo el CISBEN Es importante que todos nos actualicemos Y estemos recibiendo mañana, el próximo año Esta política de Estado que son beneficios para los más pobres Necesitamos que todos estemos afiliados al CISBEN Y mañana no estemos preocupados porque no estamos ahí Les repito, no es una obligación Pero sí, es un beneficio que necesitamos los más pobres Los encuestadores van a estar durante dos semanas En las diferentes veredas del municipio de Arauca Con el fin de realizar esta nueva encuesta del CISBEN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!